Iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que justo podemos mencionarle en lo último en noticias, una persona atropellada por un motorista ebreo, Gadiel, lastimosamente las personas que ingieren bebidas alcohólicas siempre andan haciendo de las suyas en horas de la madrugada, en este caso hablamos ya de varias personas atropelladas. Esta información se está generando desde el departamento de Alta Verapaz, dos adultos y cuatro niños, estamos hablando de seis personas atropelladas, dos adultos, cuatro niños resultan gravemente heridos cuando un motorista bajo efecto de licor, Andrea, como tú hacías mención y hacías referencia, los arrolla todo esto en el municipio de Chisec, Alta Verapaz. Las personas heridas fueron identificadas como William Quimpana y Amelia Isabela Choctiul, todos fueron atendidos en el centro de salud de este lugar, sin embargo el motorista fue detenido por los agentes de la Policía Nacional Civil, ya que en este caso estamos hablando que hay seis personas heridas después de que esta persona cometiera esta imprudencia de ingerir bebidas alcohólicas y luego subirse a su motocicleta y conducirse durante varios metros, varios kilómetros. Incluso en las imágenes, Gadiel, parte el corazón ver a estos niños llorando, imagínate, por un lado el dolor, por otro las heridas que ellos tuvieron a consecuencia de este accidente de tránsito en donde el motorista los atropella en Chisec. Este no es el primer caso, señores, ya hemos hablado de varios que se han registrado en los últimos días, en donde anteriormente pues también podemos recordar que un conductor ebrio, esto fue acá en la ciudad capital, pues atropelló a tres personas y la menor de edad de tan solo meses de nacida, pues lamentablemente falleció. En este caso, afortunadamente no estamos hablando de víctimas fallecidas, pero sí de seis personas heridas.